Bien, muy buenas tardes, nos encontramos acá en el campus de nuestra universidad para hacer entrega a nuestro equipo de básquetbol que estará enfrentándose el próximo jueves a la Universidad Católica Tecnológica del Cibao UCATESI, y en lo sucesivo también se estarán realizando otros encuentros en el Torneo Nacional Universitario 2013 estaremos jugando con UNICARIBE, UTESA, ELITLA la UNFE, UNAPE, OIM, UNIVE la Universidad Católica de Santo Domingo la UNEP, la UNICA y UCATESI, la UPI, la IESL entre otras universidades realmente este va a ser un torneo muy interesante y por este medio también queremos comunicar que en los próximos días estaremos aperturando un torneo interbarrial tanto de voleibol, de basquetbol, como de dominó y de béisbol en todo lo que es nuestra provincia estamos esperando que finalice un torneo de softball que se está desarrollando para luego nosotros iniciar este torneo interbarrial que va a dar apoyo a todo lo que tiene que ver con el deporte en la provincia Sánchez Ramírez agradecemos el excelente trabajo que realizan tanto el director de deporte Mendy como Sado Guzmán ambos coordinados por el profesor Ramón Antonio Pérez Otañez por realmente nuestra universidad está dando pasos interesantes con relación al intercambio deportivo a nivel nacional queremos aprovechar entonces para hacer entrega simbólica al señor Mendy y al señor Doki de estos uniformes confeccionados específicamente para nuestro equipo de basquetbol muchas gracias vamos a hacer entrega también a parte del equipo ven, ven por favor para hacer entrega simbólica a parte de nuestros atletas hay un punto muy importante que quiero resaltarle a nuestros atletas antepocan siempre los valores los valores, el buen trato y sobre todo jugar de manera limpia jugar atendiendo a los valores respetando siempre al contrincante cuando vamos a un torneo a cualquier tipo de intercambio vamos a ganar o a perder siempre con el ánimo de ganar pero siempre respetando y haciendo las cosas atendiendo a los patrones de la ética y de los valores